Amigos, amigos, buenas tardes y los amigos que nos ven en mi canal en YouTube. Hoy quise hacer este video en este lugar, en el río, una bajada, digamos, del río Genimene, donde tiene un comportamiento muy hermoso, muy lindo. Como ustedes pueden ver, el agua, muy limpiosita. Y más abajo tenemos un Rápido, que va completando la hermosura de este río. Bien, la idea es poder ofrecerles a través de este pequeño video los servicios que yo les puedo entregar. Primero, tenemos un vallelonar que no está publicitado, que se encuentra a 25 km de Chile Chico, y más o menos una hora y media, dos horas y media de caminata hacia el Valle Lunar, que no está publicitado. No existe un sendero, por ende, tiene que ser una persona que conozca y sepa cómo llegar. Segundo, tenemos el vallelonar propiamente tal, que estaría publicitado. Donde encontramos, cierto, las manos, piedras clavadas, encontramos portesuelos, pinturas rupestres, cierto. Y eso igual tiene una duración entre 4 a 5 horas de freaky. Seguidamente, cierto, llegamos hasta el Lago Genimeni, donde también en el Lago Genimeni tenemos una caminata. Una caminata, cierto, por un sendero que se llama Sendero de la Escorial. En el cual, este sendero tiene 3 miradores, ¿no? Tres miradores. Y después, cierto, se implementa con una pequeña caminata por la orilla de la playa, por la orilla del lago, ¿ok? Después viene un cuarto, cierto, un cuarto o seis que no caminata. Que sí, este está un poco más largo. Son casi 5 o 6 horas de caminata de acá del lago. Para hasta llegar al lago que se llama Lago Verde, Lago Verde, ¿ok? Ahí pasamos, también avistamos lo que es la Laguna Esmeralda y el río San Antonio, ¿ok? Y un último y quinto, cierto, que sería la persona, el turista, cierto, que desea acampar acá, en este caso, en la reserva o en el parque. Entonces, uno, solamente uno lo traslada hasta este lugar, lo traslada y ellos indican cuándo o qué día hay que venir por ellos para trasladarlo nuevamente, en este caso, a Chile Chico. Eso sería lo que yo le puedo ofrecer. Quise hacerlo de este lugar, quise hacerlo de este lugar porque lo encontré que era un lugar muy lindo. Muy lindo, el agua tiene, cambia mucho, cierto, cambia desde un rápido, que lo tenemos acá, cierto, porque ustedes ven, a quedar en una parte muy lenta, de un color cristalino. Yo en este momento voy caminando por la orilla, obviamente, pero es, más o menos, una idea de todo lo que ustedes pueden venir a disfrutar, a compartir con sus amigos, con sus familias, en fin, como ustedes quieran. Para eso estamos, acá lo voy a esperar, este verano, el próximo, el próximo, el próximo, y así. Mucho más, un abrazo amigos, gracias, gracias por todo, me despido. Es el río Heimeni. Chau.